Muy bien, empezamos acá, antes que entren todos, a respecto de distribución Wi-Fi. ¿Qué significa distribuir? Y ahí venimos acá con un concepto, una definición del diccionario para entender el contexto. Distribuir es entregar a diversos receptores, entregar una parcela de algo, repartir, dividir. O sea, distribuir Wi-Fi es agarrar la señal Wi-Fi y entregar a varios receptores. La cuestión no es distribuir Wi-Fi, eso cualquier inútil en la faz de la Tierra puede hacer. Solamente agarrar el Wi-Fi, enchufar y ya está distribuyendo Wi-Fi. La cuestión es, ¿cómo hacerlo con calidad? ¿Cómo hacerlo de una forma a evitar cortes de Internet en su cliente? Ese es el tema de hoy acá, la transmisión. Ahora que todos escucharon, seguimos tranquilamente con el contenido. He entendido lo que es una distribución y lo que es distribución de Wi-Fi. No sirve tener solamente una distribución, pero lo ideal en su cliente, en la mayoría de los clientes exigentes, es tener una distribución de Wi-Fi en toda la casa. Eso cada vez más es una tendencia. Hoy la gente se va al baño con el celular. Antiguamente, para hacer sus necesidades en el baño, solamente era necesario irse al baño. Hoy no. Hoy necesitamos un accesorio. Necesitamos tener un celular junto para ir al baño y hacer nuestras necesidades. ¿Por qué? Esa sensación de aprovechar el tiempo, de no estar perdiendo nada, de estar actualizado. Pero, ¿quién acá? Vamos a ver el chat. ¿Quién acá instaló en algún cliente de ustedes un router Wi-Fi adentro del baño? Bueno, algún cliente pidió, por favor, ponga el router Wi-Fi adentro del baño, porque yo uso mucho en el baño. No dicen, no te piden, y nosotros nos instalamos. No tenemos esa costumbre. Pero, la sociedad está cambiando, y muy rápido. Diez años atrás, era algo no muy común, tener internet todo el tiempo, 24 horas conectado, y usarlo en toda la casa. Estábamos contentos, felices de la vida, porque teníamos internet en un router cerca de la computadora que teníamos por cable. ¿Ok? Entonces, está avanzando muy rápido. La cuestión es, no solamente distribuir Wi-Fi, pero distribuir Wi-Fi en toda la casa. Ahí me dice Ignacio, no, no se instaló en el baño, pero quieren que llegue la señal en el baño. Y no hay que juzgar. Yo también quiero que llegue la señal en el baño. Porque a veces está tardando la cosa ahí en el baño, y yo quiero estar ahí mirando alguna cosa, un Instagram, alguna cosa, actualizando, mirando, contestando un mensaje, WhatsApp. Es normal, hoy en día es normal. Nuestro trabajo con ISP es brindar ese servicio sin que se corte el internet, como siempre, evitando y eliminando cortes de internet. Independientemente si este motivo de cortes está en el Wi-Fi del cliente adentro de la casa. ¿Ok? Teníamos, los ISPs, la mayoría tienen la mentalidad, no, este problema es el problema de tu router Wi-Fi, no es problema mío. Sí es problema tuyo. Pongámonos a pensar. Yo te entiendo, te entiendo, pero es un equipo que está en la casa del cliente. El celular del cliente no funciona bien. Él está lejos del router Wi-Fi y me viene a reclamar a mí dueño de ISP. No, es problema mío. Te entiendo pensar de esa forma. Es normal pensar de esa forma, pero pongámonos nosotros también a pensar. Es una cuestión de lógica y una cuestión de resultado. Por más que digamos que sea la culpa del cliente que se corte el internet y la culpa es del celular de él, la culpa es que se alejó del router, por más que la culpa sea de él, ¿quién pierde con eso? ¿Quién pierde con esa insatisfacción del cliente? Nosotros, dueños de ISP. Vos sos el que perdés porque el cliente se queda insatisfecho a pesar de que no tiene, vos no tenés la culpa. Pero en definitiva no importa de quién es la culpa. La culpa no realiza los sueños de nadie. La culpa no le genera bien a nadie. Entonces no importa de quién es la culpa, la cuestión es seamos proactivos. Yo voy a hacer algo para solucionar independientemente si la culpa es mía o no, no importa de quién es la culpa. Yo traigo hacia mí la responsabilidad de solucionar. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer para solucionar el problema del cliente no importa de quién es la culpa? Porque si él está más satisfecho, nosotros también estamos. Es una relación, gana-gana. Todos ganamos en esa relación. Si el cliente está contento, nosotros también. Y la culpa, no importa. En definitiva, no importa. Lo que importa es el resultado. Entonces, dejemos de pensar que en la casa del cliente no tenemos culpa, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que solucionar un problema allá adentro. Sí, tenemos que solucionar, tenemos que aconsejar, tenemos que evitar problemas en la casa del cliente. ¿Por qué? ¿Quién gana con eso? Todos. Pero, ¿quién tiene conocimiento para resolver un problema en la casa del cliente? ¿Sólo porque es el dueño de la casa él tiene conocimiento para solucionar? No, vos. Vos tenés el conocimiento para solucionar el problema de Wi-Fi del cliente y si no tenés, deberías buscar porque sí, es un problema nuestro. Si el cliente está insatisfecho con internet, es un problema nuestro. ¿Ok? Seguimos. Solo quería aclarar eso porque muchos piensan, ah, están queriendo exagerar y eso no es mi culpa. Yo no tengo nada que ver. Sí tenés todo que ver porque está relacionado a la satisfacción de tu cliente. El cliente quiere tener Wi-Fi en toda la casa. Punto. Es la sociedad que estamos viviendo hoy. Adaptémonos a eso y empecemos a escuchar ahora esos consejos de hoy para aplicar y transformar ahí en la calidad del internet en la casa de sus clientes. Entendiendo un poquito al respecto de los equipos, de los equipos de Wi-Fi, tenemos varias formas ahí de utilizar equipos para distribuir internet. Primero, utilizar solo un router, la más común. Cuando digo router, estoy hablando específicamente de un router Wi-Fi, un access point Wi-Fi o un equipo que tenga distribución de Wi-Fi, router Wi-Fi. Un router solo. Ok, eso funciona para muchas casas, incluso la mayoría de las casas, pero cada vez más la exigencia del nivel de señal, los equipos, la cantidad de megas, cantidad de señal que necesitan, la demanda por megas y por estabilidad, no solamente megas, pero estabilidad, está creciendo constantemente. Y si no acompañamos, obvio, quedamos para atrás. La cuestión es, cada vez más, tener solamente un router en un punto de la casa ya no es suficiente para tener un internet de altísima calidad en tu cliente. ¿Por qué? Genera cortes. Ya, vamos a ver acá los motivos por los cuales estoy hablando tanto de cortes, porque sí, genera cortes en sus clientes. Y hoy fue un día muy apurado acá, tuvimos a full acá mismo, hoy domingo, sí, hoy domingo estuvimos acá a full, no paramos, no paramos, ayer dormí tarde trabajando acá, hoy también, preparando todo para el evento, para que puedan tener un evento excelente. y no pude finalizar una prueba que quería hacer acá, pero cuando finalicemos la transmisión, si hay mucha gente acá conectada en vivo, si tenemos acá mucha gente conectada, yo voy a hacer esa prueba acá y les voy a mostrar en vivo acá con un router wifi microtik acá, les voy a mostrar en vivo, en la práctica, con la pantalla compartida, qué pasa con la conexión de wifi en la casa del cliente y ustedes no están entendiendo el motivo por el cual tus clientes están reclamando de cortes y lentitud. Acá es uno de los principales motivos cuando solucionas tus problemas en tu red, empiezas a ser el principal problema de cortes en su ISP, la casa del cliente. En el final de la transmisión voy a hacer esa prueba acá en vivo de velocidad de señal y cómo eso afecta los problemas en la casa de tu cliente. Tenemos una conexión con un router, cada vez menos está funcionando y cumpliendo con las necesidades de los clientes. Tenemos la opción también que muchos utilizan de poner extensores. El, perdón de la palabra, pero el maldito extensor, la cosita esa chiquitita que se agarra y se enchufa ahí, listo, solucionado, qué bueno, un repetidor Wi-Fi, un extensor, eso es un problema tan grave que algunos sabrán, pero si todos supieran, nunca más en la vida utilizarían aquel equipo. Sirve para algo, sirve para algo, hay un caso específico en donde sirve y es útil, sí, y les voy a mostrar acá también, les voy a mostrar acá con dibujitos cuál es el tema con esos repetidores, pero esa es una forma de hacer también la distribución más amplia del Wi-Fi utilizando repetidores Wi-Fi o extensores, esos mini extensores. otra forma, utilizar varios routers, varios routers interconectados, varios routers, un router Wi-Fi acá, dos antenitas, otro router Wi-Fi acá, una antenita, dos antenitas, tres, cuatro, no importa, las antenitas estoy diciendo solo por hablar, pero tener más de un router Wi-Fi con SSIDs diferentes, ¿qué es SSID? es el nombre del Wi-Fi, el nombre de la red, si yo busco en el celular, sé que parece obvio, pero tengo que hablar, tengo que hablar para que todos avancemos en el mismo nivel acá, SSID es el nombre que aparece en la red, si yo busco acá el Wi-Fi aparece Wi-Fi Warley, ahí me conecto, ese es el nombre, SSID, otra forma de distribuir en tus clientes es tener más brokers, pero ¿cuál es la cuestión? hay que tener en cuenta que esa otra opción es con SSIDs diferentes, por ejemplo, casa de Warley 1, casa Warley 2 o puedo poner casa en la sala casa patio Warley patio Warley habitación son nombres diferentes para la misma red de gateway que tengo en mi casa, entonces me conecto a dos Wi-Fi diferentes, pero salgo por el mismo internet, por todo interconectado, es otra forma de distribuir que ahí ya pasamos a tener algo mucho mejor, recordando interconectados por cable es el ejemplo, vamos a hablar en detalle de eso también, el motivo por el cual lo hacemos así, otra opción es con varios routers para ampliar esa señal, pero en modo mesh, una red mesh en la casa de cliente, ¿y qué significa mesh? significa una malla en la red no tiene nada que ver si eso es interconectado por Wi-Fi, si es interconectado por cable, no tiene relación con el tipo de red, cuando decimos una red mesh, sería que esa red tiene el mismo nombre, es una sola red con varios routers en malla, esos routers forman una malla independientemente si se interconectan con cable, dos por Wi-Fi, dos por cable, una red mesh es una red con un mismo nombre, un solo nombre, una sola contraseña, se puede administrar diferentes, pero entienden el concepto acá, que se puede tener un mismo nombre, misma contraseña administrada en un solo lugar por varios routers y eso se vuelve una red mesh. Agarrar dos routers comunes, por ejemplo, dos TP-Links normales, como ese que tengo ahí, arriba, conectarlos, interconectarlos con cable, poner el mismo SSD en cada uno, eso no es tener una red mesh, porque cada router tiene su administración individual y si tenés el mismo nombre, no podés seleccionar entre uno y otro y eso te complica un poquito más la vida, entonces no es la misma cosa, poner el mismo nombre en dos routers no es lo mismo que tener una red mesh, tenemos ahí esas opciones, generalmente equipos que tienen esa posibilidad son mucho más caros si vas a aplicar una red mesh en la casa del cliente, ok, y eso acá es solamente contexto, solo introducción, vamos a entrar en detalles acá muy interesantes, vamos a ver el chat acá como está por ahora, bien, 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 una de las formas de darle distancia al router Wi-Fi es con la altura, dices a me di, quieren que llegue la señal, sí, cliente pidió para poner en su habitación con baño incluido, prácticamente pidió para poner el baño, ¿cierto? LiveNet, optar por el número dual, 6DBI, 4 antenas, acá dando recomendaciones de modelos de router, sí, ya quedó claro eso, podemos continuar, tranqui Arturo, Arturo, a veces repito algo porque yo tengo acá el control de la cantidad de personas que entraron, entonces veo que una cantidad grande de personas entró, esas personas no escucharon algo que recién hablé, entonces repito, por dos motivos, una porque mucha gente entró y no escuchó y otra por cuestiones didácticas, algunas cosas se repiten a propósito para que se queden grabadas y se tenga una didáctica mejor, ¿ok? Explico porque es interesante que entiendan algunas cosas, bien, 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 extender no funciona, extensores, bien, seguimos, frecuencias, tenemos ahí diferentes frecuencias para los routers, manera rápida pasamos, esas son cosas básicas, cualquier video en YouTube buscan ahí y van a encontrar qué es 2.4, qué es 5.0, ¿ok? Pero hablo para tener un contexto completo. Tenemos dos opciones de frecuencia, 2.4 GHz y 5 GHz, se dice 5, no me acuerdo ahora cuál es el rango de frecuencia si llega a 5.8, pero 5 GHz y 2.4 son los nombres comerciales que se utilizan. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos frecuencias? ¿Puedo tener un router de esas dos frecuencias? Sí, puedo tener un router 2.4, puedo tener un router 5 GHz, puedo tener un router que tenga los dos también, que es los routers que llamamos de Dual Band, ¿ok? También básico, solamente para que podamos ir barriendo el conocimiento. Tenemos esas dos opciones, ventajas entre uno y otro. Cuanto más baja la frecuencia, eso sirve para conceptos de radio en general, cuanto más baja la frecuencia, más distancia podemos lograr con esa frecuencia y más traspasos de obstáculos podemos lograr también con eso. Claro que eso también depende y es afectado por el modelo de antena, si es OVNI, más DBI, menos DBI, si es sectorial, si es la antena, recuérdense, si es que dieron en otros lugares, la antena moldea la señal, no hace milagros, pero moldea, define si la vamos a distribuir en formato de una pizza, en formato de un láser, de un formato, la antena. Dos cosas que afectan ahí, la distancia y frecuencias, la frecuencia, frecuencia más baja, más distancia, más traspaso a obstáculos, siempre considerando también el formato de antena. Frecuencia más altas, más velocidades, pero, menos distancia, menos resistencia a obstáculos, si es más sensible a obstáculos que tengamos, paredes, muebles, lo que sea. Entonces, no hay una solución perfecta. 2.4, va más lejos, menos resistencia, traspasa más obstáculos, pero tiene menos velocidad, 5.8, pasa menos, pasa menos obstáculos y tiene más velocidad, ¿sí? Y la distancia también es menor. ¿Cuál es mejor? Depende de tu caso. Necesitas más traspaso de obstáculos, 2.4, necesitas más velocidad, 5.8, 5 GHz, pero tenés que entender que tenés que estar más cerca de un router 5 GHz que una 2.4, mayor frecuencia, menor penetración, exactamente. Entonces, son ventajas y desventajas. ¿Cuál usar entonces? Dentro de lo posible, usar los dos. Si van aumentando las velocidades, vamos acompañando y vamos utilizando cada vez más 5.8, los celulares ya tienen 5 GHz, la mayoría ya tienen, las novas más nuevas, las computadoras, los dispositivos Wi-Fi, cada vez más tienen 5 GHz, entonces sí, es interesante, es interesante utilizar. Acá hay un comentario que en 5 GHz, si hay paredes, muere y gasta la batería del celular como loco. Sí, es verdad, como todo, tiene desventajas y ventajas, sin problemas. Entendimos entonces ahí frecuencia, tenemos esas dos, se puede usar una, otra o las dos juntas. Bien, seguimos. Eso fue la introducción, ahora empezamos con el contenido, tenemos ahí 26 y eso fue solo una introducción, ¿por qué debemos entender y aprender a distribuir mejor nuestro Wi-Fi en el cliente? Hay algunos beneficios, hay muchos, pero algunos más importantes son los problemas que solucionamos con eso. Baja la modulación del Wi-Fi, así como pasa en la torre con tu panel, con tu cliente, si tienes un cliente con mala señal y el panel baja la modulación para atender a ese cliente, eso también pasa con tu Wi-Fi en tu casa, en la casa del cliente y ese es un problema gravísimo, gravísimo y con la distribución que vamos a recomendar acá y explicar, se soluciona ese problema de la baja modulación en los clientes. Es justamente por ser el problema más grave, es el problema que yo quería demostrar, quería o no, quiero, no sé si será posible, pero quiero demostrar acá, si es posible ya al final de la remisión, voy a demostrar ese problema que es el más grave, cliente que está lejos del router Wi-Fi baja la modulación del equipo y todos los otros están perjudicados por eso, ¿ok? Por más que yo esté pegado al router, estoy siendo perjudicado por el cliente que está, cuando digo cliente hablo del celular, la computadora que está conectada al mismo router Wi-Fi con una señal mala, porque esa señal mala genera una modulación baja, pocos megas, poca distancia, poca velocidad y el router Wi-Fi a pesar de tener varios dispositivos conectados, varios celulares, varias computadoras, él no atienda esas computadoras simultáneas, al menos no hasta el Wi-Fi 6, después del Wi-Fi 6 sí, ya tenemos ahí full duplex, tenemos varios beneficios más aislados de esas conexiones, pero hablando del Wi-Fi hoy día, no tenemos esa tensión individual de cada dispositivo, se atiende por fila en cada uno, que es el famoso ahí protocolo TDMA, que crea ventanas de tiempo, el AirTime de Ubiquiti, el AirMax, crea ventanas de tiempo para atender a cada dispositivo que está conectado de manera rápida y va entornando en cada uno, entonces si tengo cuatro celulares conectados a mi router Wi-Fi, el router atiende a cada uno separadamente, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lo hace de forma tan rápida, tan rápida, que no nos da la impresión de que todo eso es simultáneo, pero no es en la práctica. Ese problema se soluciona cuando hacemos una distribución de Wi-Fi correcta, el problema de que todo se queda con internet lentísimo en la casa, cortando, desconectando por culpa de uno que está con la mala señal. esa modulación baja, solucionamos y micro corte en el cliente, porque ese cliente que está malo se conecta, desconecta, conecta, desconecta. No estoy hablando de que ese celular que está lejos del router va a estar reclamando porque, y reclama, peor que reclama, el cliente está a 50 metros del router, señal horrible y él dice que nuestro internet es una porquería, eso pasa, eso pasa, pero nuestro rol, nuestra responsabilidad es ir, mostrarle al cliente, educarle, enseñarle, solucionar y ahí él ya entiende, no, yo hablé, dije que el internet era una bosta, pero no es, dije que era horrible, pero no es, ahora entendí el motivo, ok, entonces, son esos problemas que solucionamos cuando tenemos una distribución de wifi bien hecha, por eso, por este motivo, les conviene quedar acá para ver, ya estamos hablando de eso en realidad, pero les conviene quedar hasta el final, para entender todo lo necesario ahí para para eliminar eso, bien, ejemplos, cómo sé que eso funciona, cómo estoy diciendo que eso, hacer una buena distribución va a funcionar, primero, apliqué mi ISP en wiki, aplicamos eso, incluso lo hicimos como algo obligatorio, ok, cuál es el problema, les voy a contar acá resumidamente, eliminamos los cortes de nuestro ISP, para los que conocen mi historia, sufrí, mi hijo tuvo cáncer, tuve que solucionar los problemas, mi ISP, no tenía tiempo para nada, encontré la solución, eliminé los cortes, tranquilidad, bajaron los reclamos, me quedé tranquilo, pero, habían todavía algunos reclamos, y empezamos a identificar de que esos reclamos que se quedaron, el motivo era en la casa del cliente, y empezamos a registrar eso, registramos, registramos, pero está pasando mucho, el problema era el cliente, el problema era el wifi, y ahí, cuál fue nuestra primera reacción, cosa que, estoy seguro que ustedes se van a identificar, cuál era nuestra reacción, mía, de Elías, para los que estaban ayer en la transmisión, conocieron los técnicos de Wix, los ex técnicos, yo, Elías, Ita, Marco, nuestra reacción era, cómo el cliente va a querer que funcione, el robot está en la sala, la casa de él es gigante, y él está allá atrás en el patio comiendo un asado con la carne, y quiere que funcione el celular, qué cliente ignorante, qué cliente argel, reclamón, cuando en realidad era nuestra responsabilidad educar, enseñar, y si posible, solucionar y evitar esos problemas, llegó un momento en que yo les dije, mira, a mí no me importa más, yo como dueño del ISP, en una reunión con todo el amor y la educación, hablábamos ahí, discutimos y dije, mira, yo no quiero ni saber si el problema es del cliente, si el cliente no sabe, vamos a solucionar eso, no importa si está en la casa del cliente el problema, si es el celular de él, vamos a solucionar todo lo que esté a nuestro alcance, lo que esté dentro de nuestra zona de influencia, nosotros vamos a solucionar, y lo que nos podamos solucionar, le enseñamos y educamos de dónde está el problema, ejemplo, no puedo cambiar el celular del cliente e ir y comprarle otro, pero le puedo educar y explicar y enseñar si es que el celular tiene algún problema, pero del router Wi-Fi decidimos solucionarlo, ¿cómo? Haciendo una distribución para toda la casa, ¿de qué manera? Por la cuestión de los costos, decidimos nosotros en su momento hacer una distribución con routers Wi-Fi con SSD diferentes, porque teníamos una caja con más de 60 TP-Links que vinieron con un problema de firmware y vinieron con un problema, guardamos ahí, nos costaba mucho hacer el envío de la garantía y todo, guardamos ahí nuestros TP-Links, justamente fue cuando empezamos a utilizar microticks en el cliente para controlar la ancho de banda, para tener un control mejor de la señal de los clientes, de los celulares y todo, monitoreo, y esos routers se quedaron ahí, se quedaron ahí unos 6 meses y un año más o menos y tuvimos una idea en una reunión, ya pasó un año, yo creo que ya corrigieron el error del firmware, si actualizamos el firmware y empiezan a funcionar los routers, podemos utilizar esos routers como extensión en el cliente, pero ¿cómo hacer una extensión de altísima calidad? Empezamos a probar todas las formas posibles que teníamos a nuestro alcance en el momento, en nuestra oficina que era gigante, digo que era porque se vendió el ISP, no, vendimos el ISP el mes pasado, hicimos todas las pruebas que necesitamos y llegamos a la conclusión con todo lo que habíamos estudiado, con todo lo que sabíamos, de que realmente conexión por cable es imprescindible, no era una opción, si teníamos que agujerear pared, si teníamos que tirar el cable por arriba del techo para hacer la extensión, no importa, no hicimos ni una instalación de distribución del Wi-Fi en el cliente, haciendo la extensión por Wi-Fi, no solamente con los extensores esos que van en el enchufe, esos ni hablar, ni hablar, pero ni siquiera con los dos routers, uno se conectando por Wi-Fi, siempre extensión con cables, ¿sí? Hicimos eso en Wiki, se eliminaron los problemas en la casa del cliente por reclamación de que estaba lento, por reclamación de que estaba cortando que iba y venía, iba y venía el internet, hicimos, el router principal era el router MicroTik que tiene una señal de alcance muy pequeña, por suerte, gracias a Dios, y es lo que recomendamos porque cuanto más señal tenés, más lejos el cliente se quiere estar conectado y la modulación baja y te afecta toda la red, entonces poníamos el router Wi-Fi MicroTik con un alcance muy bajo, suficiente para una casa chica, pero no que se iba muy lejos, una HAP Lite y hacíamos la extensión con cable, con un router TP-Link en Bridge sin ningún roteo, nada, solamente como un access point para extender eso, en Wiki hicimos eso y nos funcionó de maravilla, pero al principio hacíamos que el cliente pague, cliente, está necesitando otro Wi-Fi, cliente, está necesitando otro Wi-Fi, y que ustedes dicen que el cliente me decía, nos decía, no tengo ahora plata para comprar o no hay necesidad o pensaba que nosotros estábamos inventando una historia para justificar el problema de nuestro internet, pero nosotros sabíamos que era verdad lo que estábamos diciendo, él necesitaba un router y llegó un punto en donde dije, no podemos dejar la calidad de nuestro servicio en las manos del cliente, no podemos tener un mal servicio por culpa del cliente, entonces vamos a poner el router nosotros en comodato, y ahí poníamos el router en comodato y le cobraba un pequeño monto adicional, aún así alguno no quería, entonces dije, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner los routers por nuestra cuenta, vamos a hacer un ajuste pequeño en nuestro monto mensual del plan para todos y vamos a poner mínimo dos routers en la casa de todos los clientes que necesiten, o sea, a partir de ahí los técnicos se iban a instalar y ya empezaban con el Wi-Fi Man, el aplicativo de Ubiquiti para Wi-Fi y recorrían todos los rincones de la casa del cliente, si había algún lugar que la señal estaba peor que 70, ya sabíamos que era necesario un router más le comunicábamos al cliente, mira, tu casa es amplia, es grande y en tal, tal, tal zona de tu casa no llega la señal, pero no te preocupes, te vamos a regalar un router, cable, ficha, mano de obra y si hay algún problema nosotros reemplazamos, si se quema cambiamos de equipo, no te preocupes, nuestro compromiso es con la calidad de tu servicio de internet, el cliente faltaba prepararnos el almuerzo, no quédense a comer mis amigos, maravillados se quedaban los clientes, gastábamos nosotros ¿cuánto? 10, 11 dólares con un router wifi TP-Link y algunos poquitos dólares más con cable y ese cliente se quedaba feliz de la vida, sin cortes y ese es un ejemplo que pasó en Wiki, varios y repito, varios y varios y varios, muchos alumnos nuestros aplicaron parecidas cosas, ni siquiera tantas, aplicaron cosas parecidas en sus ISPs y tuvieron excelentes resultados también, entonces, funciona, yo nunca voy a estar acá recomendando algo que nunca usé o que no funciona o que creo que es así, ¿ok? Muy importante distribución de wifi, ok, cuando digo eso, sé más o menos lo que puede estar pasando en la cabeza de ustedes, ¿por qué? porque pasó con muchos de los alumnos nuestros, pero yo no hago distribución porque el cliente no quiere comprar y es lo que les dije ahora, a mí también me pasó eso, yo entiendo, a mí me pasó, los clientes son así, no quieren comprar, pero decime, vas a dejar que el cliente controle la calidad de tu servicio porque ese cliente que no quiere comprar un router más, es el mismo cliente que habla mal en la esquina, es el mismo cliente que le llama a la mamá y dice, mi internet no funciona, yo no puedo mirar una película tranquila en mi habitación, tengo que estar ahí pegado al router para que funcione y tiene una casa de 200 metros cuadrados, es ese mismo cliente que no quiere pagar 15 dólares en un router, que habla mal de tu empresa y te hace a vos perder 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50 clientes, deja de instalar más clientes porque ese cliente que no quiere comprar un router está hablando mal de vos, está insatisfecho, no podés dejar el control, en mi opinión, en las manos de tu cliente porque si no, no podés crecer, no podés dominar la calidad de tu servicio, no podés garantizar de que va a funcionar bien porque está en las manos del cliente si él quiere comprarle el router o no, entonces entiendo, los clientes son así, a mí me pasó con muchísimos clientes, pero si dejamos en la mano de los clientes ¿qué pasa? El control está en el cliente, el mismo cliente que habla mal, entonces ¿qué hicimos en nuestros casos? Trajimos el control para nuestro lado, agregamos un servicio de distribución de Wi-Fi, si no me equivoco en su momento era 5 dólares adicionales o 4 dólares, algo así, entonces el cliente podía adicionar un router más, una extensión, no tenía que comprar router, ni cable, ni pagar nada, ni mano de obra, simplemente nosotros íbamos, instalábamos todo como dato y en la próxima factura del mes venía ahí ese adicional, ahí con eso muchos aceptaron, pero aún así algunos no quisieron todavía, entonces yo entiendo, recomendación mía, traigan el control al ISP de ustedes, no dependan de los clientes porque ellos no están ni ahí con la empresa de ustedes, nosotros tenemos que cuidarnos, mejorar nuestro servicio y traer el control para nuestro lado para poder garantizar la calidad del servicio de internet que brindamos. Otra cosa que escuché mucho, los redes rutadores son caros y también entiendo por qué, no es un cliente que tendríamos que comprar, vamos a suponer que tenemos una red con 500 clientes y ahora queremos aplicar eso, mínimo hay unas 50 casas entre 50 y 100 casas van a necesitar un router más si quieren aplicar ese tipo de servicio, entiendo, no es tan barato, pero cuál es más caro y cuál es más barato, perder un cliente que te paga ahí 20, 25, 15 dólares por mes dependiendo del plan, dependiendo del lugar, entre 15 y 30 dólares por mes o gastar en un router que cuesta 15 dólares, 20 dólares. Si perdes un cliente, eso ya representa para tu empresa un router por mes, otro router en el mes, otro router en el mes, otro router en el mes, porque hay un concepto importante que es recurrencia y gastos únicos, OPEX y CAPEX. Cuando compras un router, gastas una vez, no es como comprar megas que pagas todos los meses, una vez gastaste y este router está en la casa del cliente haciendo brotar plata, por más que le cobres un dólar más, dos dólares más, tres dólares más por tener esa extensión Wi-Fi, ese router lo pagaste una vez y nunca más vas a pagar nada de ese router, pero ese router está generando plata para vos, está generando valor todos los meses quietito allá en la casa del cliente, entonces no importa si vas a tener que comprar 50 routers, pero vale, no tengo plata, hacelo, mi recomendación, hacelo de a poco, porque cada 5 routers que compraste, esos 5 están generando plata para vos y por más que lo pongas gratis incluido en el plan como lo hicimos nosotros después, agregamos el precio, en realidad aumentamos un poquito el precio para poder hacer eso, por más que lo hagas gratis, eso también te está generando plata, te está generando valor porque el cliente no reclama, el cliente es satisfecho, paga al día, recomienda tu servicio, eso es bueno o malo para vos, es bueno, y estás comprando esos beneficios cuando compras un router para la casa del cliente que necesita, no estoy diciendo que viene a la casa de los clientes de routers sin necesidad, pero vale la pena ver quién tiene esa necesidad y agregar esos routers ahí, por más que gastes comprando ese router, mi recomendación es ponerlo en como dato, no le digas al cliente que compre, porque si no, no tienes control, si el cliente agarra y tira en la basura, ¿qué le vas a reclamar? Él te va a decir, el router es mío, yo hago lo que quiero, ¿ok? Nuestra responsabilidad garantizar un servicio de calidad hasta donde podamos, cuanto más podamos tener control de brindar calidad mejor para nuestro ISP, porque todos ganan, ¿sí? Tu cliente también gana, no es solamente el ISP. Ok, Warley, pero ahí entendí, entendí que el cliente no quiere comprar, yo pongo, es caro, caro, pero vale la pena, vale la pena, pero seguramente varios de ustedes ya intentaron hacer algo así parecido, ni estoy leyendo el chat por ahora porque el contenido es denso, es largo, es importante, es algo raro que no se habla mucho en internet, en realidad no vi nadie hablando de esa forma, entonces estoy acá dándole masa porque si no tardará mucho, estoy haciendo de todo para hablar lo más rápido posible, generar la mayor cantidad de valor para ustedes porque mañana empieza el evento, mañana empieza lo mejor, ¿sí? Eso acá es un calentamiento, una preparación para el evento ISP 999, estoy tratando de hablar rápido para que podamos hacer la prueba al final, la prueba del Wi-Fi acá para entender la modulación del Wi-Fi, lo que te está destruyendo la vida del cliente ahí y quizás no estés sabiendo. Seguramente ya intentaron hacer algunas cosas, intentaron hacer eso y distribuir, pero hay algunos errores comunes que también alumnos y ISPs que tuve contacto, que consultas y preguntas, utilizar los repetidores, los extensores, ni siquiera si el cliente tiene 10 de estos, nos pasó que un cliente tenía 4, fue lo máximo, el cliente vino, mira, 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 puede hacer la extensión, acá está, va a agarrar toda la casa, va a aparcar, miramos así, no, gracias, gracias Señor, no, no, pero yo no quiero que se quede sin utilizar y no le voy a dar uso, con nosotros no le vas a dar uso, si quiere, nosotros le vamos para tirar en la basura, esto acá no sirve, y ahí le explicamos al cliente que no sirve, por eso, por eso, por eso, por eso, si quieren entender acá por qué no sirven los extensores, yo sé que la mayoría sabe que no sirve, pero saben exactamente por qué no sirve, si quieren que yo hable eso más profundo, ahí hablen en el chat, así yo entro de manera rápida, pero muy profunda en el motivo por el cual esa cosita no sirve para nosotros ISPs, tiene una utilidad mínima en un caso específico, pero no sirve para los ISPs, extensores, quizás les sirva conocer esa información para repasar a los clientes, eso quizás sea útil para ustedes. Primero, es Half Duplex, no es Full Duplex, mirá la explicación de Mario, mirá, ¿por qué no sirven los extensores? ¿por qué no sirve? Pero yo no sé si está explicando el motivo o si es una pregunta, ¿por qué no sirve? Vamos a hablar acá un ratito, dale, es Half Duplex, significa que para empezar la velocidad está por la mitad, porque no envía y transmita al mismo tiempo, entonces, para enviar envía un paquete o recibe o envía o recibe, ¿sí? Half Duplex, la mitad, pero ese Half Duplex no baja la mitad la velocidad, baja a un cuarto la velocidad, ¿por qué? Es Half Duplex, acá está el el router Wi-Fi, acá está el extensor y acá estaría el cliente, ¿no? Tres cosas, el extensor acá en el medio, router, extensor y cliente, del router al extensor, acá es Half Duplex, entonces, si el router permite ahí números fáciles de calcular, 100 megas, acá solo llega 50, solo 50, y de acá hasta el celular, estoy usando números ficticios, sí, son números exactos y no funcionan exactamente así, es para entender el concepto, y acá el celular del cliente va a llegar 25 máximo, eso sí y solamente sí, la señal de router Wi-Fi acá hacia este extensor está 100% perfecta, excelente, cosa que no pasa, porque si queremos un extensor, lo queremos poner lejos del router justamente para extender esa señal en un lugar en donde no llega, entonces, sí, acá hay 100, pero por la distancia de la señal de Wi-Fi acá llega a 50, con el Half Duplex queda 25 y hasta llegar al cliente queda 12, de 100 megas bajó a 12, eso sí, el cliente acá está pegadito con el extensor, pero si está lejos y acá hay 12, en el celular del cliente llega a 4, 5, 6, dependiendo de la distancia que está, imagínate, tener de 100 megas bajar a 5, 6, 7, es horrible esa cosa, pero funciona para algo, entonces, funciona, tenés un router acá y ese router cubre solamente hasta acá en tu casa, voy a hacer un dibujito acá para explicarme esto, muy rápido, realmente muy rápido, porque, con el perdón de la palabra, un sentimiento horrible, una emoción que no recomiendo que sientan, pero odio esos extensores, ya nos hicieron sufrir tanto esas cosas, Dios mío, comparto mi pantalla acá, para que entiendan una vez por todas, porque, tiren la basura si un cliente viene y dice, no, usa mi extensor acá, ahí estamos, la pantallita, bien, muy rápido, acá imagínense que es una casa, fea, pero una casa, un plan de una casa muy fea, cuadrada, acá, pero imaginemos ahí que son cómodos, acá, verdecito, en la sala del cliente que es la entrada, tengo mi router wifi tranquilamente, ok, perfecto, y que pasa, allí atrás, tengo mi parrilla, tengo mi parrilla tranquilo ahí, acá yo hago mi asadito, ti, 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 ok, pero quiero tener internet allá, me gustaría tener internet allá, en el cuadradito rojo, en donde está la parrilla, entonces, no conviene poner un extensor wifi en ningún lugar en donde ya agarra el señal de cero de wifi, último caso, en un lugar en donde casi nunca utilizas, pones un extensor acá, por ejemplo, para que la señal del extensor venga acá, digamos, pero el objetivo de ese extensor sería solamente tener el señal en la parrilla, cosa que nunca vas a estar en la parrilla, nunca vas a estar acá comiendo tu asado y podrías estar conectado con ese router wifi de la señal verde, entonces, es realmente para llegar en un lugar que no querés gastar con cable y otra cosa para llegar a aquel lugar, algún lugar que es difícil de cablear, solo para eso, para cuál es la recomendación definitiva y de calidad, si tengo un router ahí, tengo un router acá, opa, 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 ahí, tengo un router que cubre eso acá, pero tengo mala señal allá atrás, agrego otro router que cubra la otra parte, más o menos sería eso y ahí tenemos unidos por cable, unidos por cable acá, cablecito negro acá, unidos por cables o dos routers, tenemos cero pérdida entre ellos y así tenemos más tranquilidad, ok, extensor sirve para estos casos en donde la punta no llega y no quiero cablear, no puedo cablear por algún motivo, sino cableado para hacer la extensión y listo, ya está, chao, así, el único caso que podría llegar a servir el extensor y otra cosa, no puedes estar preocupado con la velocidad en la parrilla, es solamente para recibir un whatsapp allá y mirar alguna cosita, pero sin exigir mucho, ok, él solo repite lo que recibe, half duplex, otra cosa, utiliza la misma frecuencia de tu router wifi, o sea, eso también le baja el rendimiento, es obligatorio utilizar la misma frecuencia porque es un repetidor ahí que extiende nomás, se conecta la misma frecuencia y todo, creo que hay algunos modelos que te dejan cambiar la frecuencia, pero la mayoría funciona en la misma frecuencia, lo que empeora todavía ese problema ahí que ya vimos, dice acá Manuel, sería mucho exigirle a un half light en la casa del cliente, no sé si exigirle al cliente que ponga half light, me quieres decir, o sería mucho exigir al equipo half light que está en la casa del cliente, comentame ahí Manuel, qué quisiste decir, entonces son desventajas de los extensores, sí, otro error que podemos llegar a cometer, ah, ya sé, para qué voy a poner otro router wifi conectado con cable, ficha, todo, si yo puedo simplemente cambiar el router wifi del cliente y poner un router así con más antenas, con más distancia, para qué voy a tener eso, para qué voy a tener dos routers, tres routers, si puedo tener uno solo con las antenas de la NASA y así va a cubrir toda la casa, va a traspasar ocho paredes 400 metros de distancia, no, no es así como funciona, no es así, porque no te sirve tener una antena de la NASA de un lado y una antenita de televisión del otro lado, recuérdense, TCP, comunicación de internet, es una comunicación doble sentido, el envío de señal, la recepción de señal tiene que estar bueno, los dos tienen que estar buenos, entonces yo tengo una antena gigante acá, que llega a 100 metros de distancia, y un celular así para recibir a 100 metros, va a recibir, si fuera así, piensen bien, pensemos bien, por qué no es bueno usar routers con antenas muy grandes, con un rango muy extenso, porque el receptor no funciona, no envía con la misma potencia, no tiene el mismo rendimiento para tener una conversación de los dos lados, pensemos, los que trabajan con radio ahí, funciona, poner una antena, nano station por ejemplo, o un rocket con un panel, y de ahí apuntar a un kilómetro y a un kilómetro, yo tengo ahí mi celular y me voy a conectar a la torre a un kilómetro para tener internet acá tranquilo, yo tengo la contraseña del wifi allá de la antena, funciona, no funciona, y es el mismo caso en la casa del cliente, claro que ese ejemplo de la torre es un extremo, un caso extremo, pero es lo que pasa en la casa del cliente, la solución no es mejorar solo un lado, mejorar solo el router, ok, el celular, la comp, tienen que tener también una antena grande para comunicarse, para recibir y para enviar, no es el caso, nadie quiere estar con un celular con una antena gigante acá, entonces, menos routers, perdón, menos rango de alcance y routers más distribuidos, cerca de los dispositivos, se entiende, ese es el motivo por el cual es, en mi punto de vista, una equivocación, querer simplemente poner un router, un router, un router, creciendo, 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 el alcance, el alcance, porque los dispositivos, eso sí, no tenés control, no puedes elegir que el cliente compre un celular de última generación, que tiene un Wi-Fi mucho mejor, no puedes exigir eso a tu cliente, entonces, seamos inteligentes y dejemos de echar la culpa al cliente y pensemos en solución, qué es lo que yo puedo hacer para solucionar, en nuestro caso, routers con menos alcance, cerca de los clientes, es un error, en mi opinión, aumentar ese alcance, porque los que están lejos, bajan la modulación, de los que están cerca, interconectar ese router por Wi-Fi también es un problema, no importa si es un router Wi-Fi acá y otro router Wi-Fi acá, no es un extensor de enchufes, no es, es un router que tiene la función de repetidor, también es un problema, porque pasa por algunas cosas parecidas del extensor, es half duplex, tiene que recibir eso acá y retransmitir eso al cliente, solamente retransmite la señal que recibe, acá la señal Wi-Fi figura máximo, pero no tiene eso para transmitir, entonces es un problema también, no hagan eso, eviten eso. ¿Y cuál es la forma correcta entonces? La forma correcta en realidad es la recomendación o la opinión nuestra envasada en la experiencia que tuvimos en años de ISP, ¿ok? No es una forma única, correcta, una forma que no existe en otras formas, ¿sí? Es simplemente un compartir de experiencias voy a compartir cómo hacíamos después de mucho ir aprendiendo, puliendo y mejorando, ¿sí? Algunos pasos que hacíamos en en ISP. Recomendamos que utilicen microtech en el cliente, empezamos a utilizar microtech en el cliente, al menos para recibir el internet ahí, porque teníamos mucho más control en el cliente, pero muchísisísimo más control control parental en el cliente, horarios que podía tener internet y lo que no podía, señal de cada celular que estaba conectado al router, podíamos hacer ping a cada uno de manera fácil utilizando el router OS, podíamos monitorear algo con NetWatch, Traffic Monitor podíamos usar desde que con prudencia para no saturar el CPU del router, que era una app que usábamos, control de ancho de banda, creábamos ahí un PCQ en la casa del cliente, entonces nadie en la casa de cliente abusaba del internet y por ejemplo el hijo estaba descargando torrent, el otro estaba mirando una película y la mamá no podía ni mandar un whatsapp, eso no pasaba porque teníamos microtech y hacíamos manualmente ese control de ancho de banda en la casa del cliente, funcionaba excelente, varios tipos de cosas que se puede controlar en el cliente, a la haplight tiene un alcance pequeño, a propósito hacíamos eso por los motivos que ya comenté, y entonces muchas ventajas de poner un microtech, acá dice Luis Villalobos quiero saber por qué no sirven los extensores, yo expliqué, expliqué hay varios motivos por los cuales no es que no sirven pero van a funcionar ahí máximo a un cuarto del potencial de velocidad que podría funcionar y entre otros problemas que tiene pero expliqué varios de los problemas ahí anteriormente si Luis de última queda grabado la transmisión puedes escuchar de vuelta sin caso que no haya entendido bien o no prestaste atención ok otra cosa que hacíamos en wiki ofrecíamos incomodato el la antena porque era vía radio la antena el equipo router wifi microtik y también la extensión que como les dije podría ser incluida en el precio ya mensual del cliente o se agregaba una tasa extra mensual fija nada de págame tanto y te configuro no una tasa fija porque así gastamos una vez en el router y estamos constantemente ganando plata con ese router si el cliente se queda tres años con nosotros son tres años pagando dos tres cuatro cinco dólares dependiendo y en tres cuatro meses recuperar lo que gastaste en el router en un mes más recuperar lo que gastaste en el cable un mes más recuperar lo que gastaste en la mano de obra y después es solo ganancia ni siquiera pagas megas para tener esos routers ahí solo ganancia usar el segundo router el micro tigra tenía ahí todo la ip dhcp control el otro router menor inteligencia posible ponerlo en bridge deshabilitarle todo dhcp todo que no tenga nada habilitado lo conectar en el lan ahí como si fuera un switch que es en realidad switch access point cumple la función y listo nada más sencillo y poner un nombre diferente en el ssid porque si no tienes que darle la opción al cliente de intercambiar entre uno y otro cuando le convenga el que tiene mejor señal redes mesh son más tecnológicas porque tiene el mismo nombre cambia automático eso está excelente pero es mucho más caro en nuestro caso no utilizábamos no significa que no recomiende hay forma de hacer eso con micro tig si tienes un micro tig ahí en la casa del cliente y tenés ahí el access point también micro tig puedes utilizar capsman para utilizar eso como una red administrada por un equipo solo con el mismo nombre con todo nunca llegamos a utilizar eso en un cliente probamos funcionó en laboratorio pero no llegamos a implementar porque necesitábamos más micro tics y eso si ya agregaba mucho el valor pero es una posibilidad buena también otra cosa que recomendamos interconectar por cable cero pérdida listo ahí está mejor motivo que ese no hay si acá tengo no sé 80 megas si estoy pegado al router 50 megas si estoy pegado al router pegado a este router tengo exactamente lo mismo porque de un cable al otro cable mínimo voy a tener ahí 100 megas con cero pérdida de velocidad ok entonces siempre interconectado por cable no usar extensores nunca ya hablamos eso varias veces porque realmente es importante el router principal en la entrada de preferencia dice mi pequeña guía acá el router principal que lo pongamos en la entrada de la casa de preferencia ¿por qué? porque es el primer equipo que se conecta cuando llegamos a la casa del cliente cuando el cliente llega a su casa él llega a su casa se conecta en el principal que cubre más la mayor zona de la casa y la extensión generalmente se hace un poco más atrás y algo así ¿por qué? si hay algún problema con la extensión es menos afectado el cliente quemó el router desconfiguró si hay algún problema con el router principal es más afectado pero vos también sabes ¿por qué? tenés control sobre el router principal puede hacer ping puede acceder también hay como acceder a la extensión pero si tenés menos visibilidad en la extensión entonces poner el router principal más cerca de la entrada de la casa que generalmente cuando vuelve de la calle se conecta primero ahí pasa más tiempo conectado en el router principal es una cosa que hacemos después también si tenés microtech otra cosa muy importante que hacíamos era limitar la señal para que se conecte el cliente digamos que el cliente tenía la señal de 79 80 82 estaba conectado bajaba la modulación al mínimo y todos los clientes todos los celulares todos los dispositivos de la casa se quedaban con la velocidad horrible muchos lo voy a decir más de 30 soportes estaba pasando eso nos conectábamos al microtech en la casa del cliente mirábamos la señal le decíamos al cliente por teléfono o en whatsapp el dispositivo tal samsung galaxy 10 hay un samsung galaxy 10 en su casa si es de mi hijo ah ok ese celular está conectado con una señal horrible señora no pero mi hijo ni siquiera está acá él está allá atrás en el patio allá barriendo el patio exactamente por eso señora él está muy lejos del router wifi y por ese motivo está afectando los otros clientes vamos a hacer una prueba puede hacer una prueba de velocidad ahí cerquita del router ella hacía estaba lento con problemas todo desconectando bueno ahora vamos a sacar el router allá de su hijo que está allá atrás preguntábamos siempre el nombre para que el cliente entienda mejor vamos a desconectar el celular de juan ahora listo está desconectado ahora puedes hacer una prueba ahora abrió el video ahora me tiró acá 50 megas ahora me tiró 30 megas ahora está re bien entonces eso es lo que está pasando si eso es lo que está pasando cuál es la solución para eso es hacer una extensión de wifi y se puede hacer eso pero no tienes que pagar nada nuestra empresa es comprometida con la calidad de nuestro servicio vamos a agendar con los técnicos para que vayan a agregar un router wifi totalmente de regalo para la señora ok mil gracias mil gracias mil gracias ya le voy a avisar a mi hijo que ni se conecte lejos de casa caso real casos reales le voy a decir a él que no se conecte allá lejos porque eso es que eso es que está molestando acá el cliente se volvía a nuestro favor feliz con nuestra empresa solucionamos el problema y así seguimos la vida todos ganando gana gana siempre entonces ¿qué hacíamos para evitar eso? después de que pasó eso varias veces ¿qué hacíamos para evitar eso de forma automática? poníamos un límite de señal en el wifi del microtik no lo hacíamos en el tp link que teníamos porque era muy común y no tenía esa opción entonces teníamos ese problema con el tp link pero al menos no afectaba nuestro router principal que era el donde teníamos control poníamos un límite si pasa de 76 si no me equivoco era el límite poníamos 76 si empeora de 76 78 algo así desconecta automático y solo conecta si viene se acerca y ya la señal está mejor que 78 si no quedaba señal de 82 85 aunque 70 para nosotros es lo excelente cuando escaneábamos la casa de la persona mejor que 70 tenía que ser en toda casa pero si por algún motivo conectaba con medio de 78 desconectaba o 76 algo así de forma automática desconectábamos el celular para no afectar a los otros que estaban ahí en el mismo router wifi si eso es lo que hacíamos muy bien entonces empiecen a enfocarse más en distribuir el wifi en el cliente porque allá hay muchos problemas muchos de los reclamos que están recibiendo hoy pueden estar viniendo ahí de la falta de una buena distribución del wifi incluso él te dice que cortó que está lento pero por motivos del wifi adentro y con el tiempo de la transmisión acá siempre los que miran las transmisiones yo acompaño los chats contesto 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 estoy muy contento porque están participando a full acá pero entre contestar el chat ahora acá y mostrar la prueba yo preferiría mostrar la prueba va a llevar unos minutitos acá porque como les dije estuvimos muy a full no pude preparar la prueba siempre quería ya hacer eso pero les voy a mostrar acá en el gráfico cómo va a funcionar esa prueba ok primero bien acá tenemos digamos el departamento que vivo acá y ahí estoy exactamente acá en este lugar y acá está el router wifi que vamos a hacer la prueba ahora el micro ticket está acá sobre mi mesa acá estoy yo yo voy a conectar el celular acá el celular de mi esposa directamente a ese router wifi que está acá a mi lado si logro mostrar acá este acá voy a conectar acá al lado señal máxima perfecto es un micro ticket a chapel life acepto señal perfecta y voy a conectar acá otro celular que es el celular de mi sobrino y le voy a pedir y le voy a pedir a él que vamos a abrir el micro tick vamos a ver las señales vamos a dejar haciendo una prueba de velocidad entre el celular y internet o entre el celular y el micro tick o alguna cosa vamos a probar acá para probar la velocidad o descargar un archivo grande de sí y él se va a ir alejando nosotros vamos a monitorear como la señal va bajando y también como la velocidad de mi celular que está cerca del micro tick también debería ir bajando ok eso es lo que debería pasar y es lo que vamos a probar acá no significa que va a pasar pero es una prueba que quiero hacer acá en vivo sin haber preparado nada entonces acá ese celular se va a quedar cerca acá en el dibujito y el otro va a venir acá va a salir acá y va a ir allá afuera del departamento y se va alejando bien lentamente para que podamos ver ahí lentamente no tanto pero caminando lentamente va saliendo para que podamos ver esa diferencia de señal ahí ok vamos a intentar vamos a intentar si veo que está llevando mucho tiempo ya ya suspendemos pero al menos vamos a intentar estoy seguro que les va a gustar ver ahí umbral de sensibilidad me dice Levi López exactamente ese es el nombre en español no no lo sabía muchas gracias bien me voy a conectar acá por la computadora a al micro tick al que tengo acá y voy a compartir la pantalla de ustedes al menos para que vayan mirando acá como estoy configurando acá me voy a conectar al micro tick que tengo acá en mi casa me conecté me conecté y les muestro la pantalla conectado ese es el micro tick que recibo internet acá en casa una CCR acá para que usamos para pruebas en esta acá lo que voy a hacer es agregar la bridge acá solamente para que funcione mi router wifi nada que esté relacionado a la prueba acá solamente necesario y ahí voy a escanear el wifi para configurarlo en vivo acá pero déjame compartir mi pantalla completa no solamente el winbox ahí ahí está mi pantalla completa ahora ahora sí vamos acá me conecto a ese micro tick y me conecto al otro también que es ahora el wifi lo reconoce acá por vecinos mira wiki nada está wifi está con los nombres todavía de wiki acá vamos a ver la contraseña si me acuerdo si me acuerdo ahí estamos estoy conectado acá al router wifi que les mostré acá que está cerquita de mi mesa ¿qué voy a hacer acá? voy a resetearlo porque así es más fácil system reset reset configuration no quiero mantener la configuración no quiero configuración por defecto no quiero hacer voy a hacer deja que haga un backup ahí porque la configuración de wiki quizás me sirve en algún momento y nada más solamente eso no quiero mantener los usuarios nada usuario va a ser admin admin listo se resetea y ahí me voy a conectar nuevamente mientras tanto voy a elegir acá ah no voy a ver acá la ip que toma y le voy a dejar como estática al router wifi para que probemos mejor vamos a ver si ya se reinició todavía no aparece acá pero ya está ya está prendiendo enseguida ya aparece acá ahí estamos admin sin contraseña conectado al router wifi acá al micro tic wifi voy a dar un zoom acá para que vean mejor qué voy a hacer acá no tengo nada de configuración voy a habilitar el wireless las dos es dual dual band voy a crear acá una bridge muy básicamente solo para unir nuestro wifi con el LAN acá para que sea mucho más fácil en realidad ni voy a hacer sí voy a hacer una bridge para que vean que ni siquiera es problema de enrutamiento vamos a probar esa señal a cada vez si eso realmente nos va a generar el ambiente que me gustaría y si no si no funciona hoy no hay problema yo voy a preparar un ambiente para demostrarles cómo pasa esa cuestión ahí de las modulaciones que es un problema muy grave bien bridge en el puerto 1 y también vamos a tener un bridge acá en los wifi en los dos listo ya tenemos ahí si me conecto por wifi ya automáticamente me conecto al micro tick que me está dando una IP entonces voy a conectar voy a crear acá el ssid para que conectemos claro obviamente a poner acá no no me voy a hacer detalles acá de canal ancho de canal nada 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 prueba básica acá para ganar tiempo si live wifi 2 seguridad vamos a dejar sin contraseña a ver acá ssid live wifi 5 vamos a ver acá el default no tiene ninguna contraseña no necesitamos contraseña ok ahora me voy a conectar a ver si tomo un IP este celular acá si toma la IP desde el router micro tick agrando acá para que puedan ver ahora voy a probar acá en este celular si me puedo conectar al router que configuramos ahora y se toma la IP del micro tick principal wifi aprobar con 2.4 primero se aparece acá y si no me olvide de nada también acá wifi interface activada ok todo bien no me está apareciendo vamos a ver en el otro celular fíjate acá Brian si si conectamos si te aparece ahí live wifi 2 y si no aparece voy a agregar manualmente no hay problema live que aparece ahí no que hice mal si alguien vio algo que yo me estoy olvidando acá avísenme ahí por favor no vi nada es solamente eso ve la bridge agregué a todo el mundo acá wifi está prendido está habilitado normalmente sin problemas un escano automático acá puede ser la frecuencia no debería pero bueno está como station ahí está ahí encontramos el motivo es el motivo es el resultado de hacer las cosas muy apurados ok ap ahora va a aparecer ap bridge listo y ahora sí va a aparecer acá vamos a ver vamos a poner todas acá dgn eso es importante para la prueba y vamos a poner acá también n y ac todas las opciones de de calidad ahora apareció me voy a conectar acá vuelvo a dejar de compartir la pantalla me vuelvo a conectar acá si pueden ver conectado a live wifi 2 conectado a live wifi 2 ahí está conectado está conectado ahí también ahí te voy guiando pero espera vamos a hacer algunas cositas acá vamos a ver primero quiénes están quiénes están conectados acá en registration vamos a estar un poquito acá ok ahí está la modulación conectó en 20 de envío 11 megas de recepción 72 y 1 megas eso acá no pasa nada porque cuando microtech no está utilizando no hay ningún problema él baja la modulación ahí pero no significa que está a esa modulación simplemente no está utilizando entonces mira nosotros dos tenemos la señal acá excelente 43, 49 estamos acá al lado del router a ver si están viendo la pantalla creo que no ahí agrego la pantalla ahí está bien acá tengo en wireless registration tengo acá los dos que estamos conectados mi celular y el de Brian que es mi sobrino acá que está atrás acá tenemos una señal excelente la modulación acá 72 11, 72 eso muestra abajo acá pero no está utilizando esa modulación en este momento mira un megas no estamos demandando no estamos necesitando megas ahí lo que voy a hacer ahora es hacer una simple prueba de velocidad acá en speedtest por ejemplo o mejor voy a abrir un vídeo de YouTube un vídeo normal de YouTube acá aparte de eso también vamos a ver el consumo de cada uno vamos a ver acá el consumo acá yo estoy conectado solamente yo estoy consumiendo y acá tengo el consumo de mi de mi celular ahora voy a abrir un vídeo acá en 4K en YouTube solamente para consumir lo máximo que pueda ahí y vamos a acompañar ese consumo vídeo en 4K ok anuncios termina el anuncio y empieza el vídeo ahí empezó el vídeo y ahí le voy a forzar que se quede en la calidad más alta ahí estamos 13 megas 17 megas 18 16 está en full HD porque el celular no aguanta más 20 megas 17 ok bien ahí no sé si voy a poder hacer la prueba que me gustaría porque el celular acá es de mi esposa no tengo todo el dispositivo acá pero se pudo entender ¿no? puedo abrir el vídeo sin problemas puedo cargar apenas hago clic y me carga todo perfecto y acá está el registration está la calidad de señal del otro celular de Brian y ahí te voy a pedir ahora que va caminando él va caminando ahora y vamos a acompañar la señal acá del celular de él la que empeora va a ser acá la de él que es muy probable que sea la de abajo acá y ahí se va caminando caminando ahí tenemos 55 puede ir caminando tranquilo 63 72 74 77 y va empeorando 84 88 ahí listo ahí está mano ahí vamos a dejar acá y solamente le voy a avisar ahora que consuma que trate de abrir algo acá porque una vez que consume el microtip tiene que bajarse a la modulación que él está para poder para poder atenderle y ahí es donde baja también su modulación para atender a todos si fíjense acá la modulación que está el mío yo no tengo nada que ver mira mi señal 48 avisarle que que consuma ya que haga un video en 4k en youtube y que se aleje un poquito más porque ahí todavía está bien está 77 a ver vamos a dejar ahí un 88 una señal mala para ahí vamos a empeorar un poquito más empeorar un poquito más ahí ahí está bien un poquito peor un poquito más para allá ahí estamos perfecto y ahora trata de consumir va a tratar de consumir y la modulación que él que él tiene acá 13 megas 13 megas de un lado acá hace poquito estaba en 6 estaba tratando de recibir no estaba tratando de de descargar esa modulación por más que el mío muestre bien acá esa modulación acá es la modulación que el microtik tiene que bajarse y tiene que adaptarse para poder atender a nosotros que estamos conectados en el mismo router wifi en la misma la misma interfaz wifi está consumiendo miren la modulación de 13 megabits 19 megabits 6,5 megabits y esos 6,5 acá son nominales él está intentando consumir allá diferente de lo que aparecía antes cuando nosotros no queríamos consumir entonces los dispositivos que están conectados a tu a tu wifi con un cliente que está mal conectado en este caso 83, 86 88 afecta a todos los clientes que tienen el wifi eso acá pasaba muchísimo en nuestros clientes ahí ya está no pudimos hacer acá la prueba que me gustaría pero en otro momento voy a hacer una prueba con un consumo de velocidad constante porque con los celulares acá no pude hacer una prueba muy efectiva igualmente creo que se pudo ver ahí y entender un poquito de no me sirve estar con una señal buena a mi celular cuando tengo una señal con una mala un celular con una mala señal a distancia 88 85 eso afecta la modulación de todo el equipo así como pasa en las antenas Ubiquiti Air Max en todos los equipos sí, ahí ya está Brian, gracias creo que se pudo entender ahí la lógica otra vez voy a hacer una prueba un poquito mejor con microtix de wifi ahí sí queda mejor ahí llevamos el equipo con una larga en vez de llevar un celular o hacer la prueba con algún celular ya con el aplicativo de microtix instalado para que podamos hacer una prueba de velocidad constante ok